Al conmemorar el bicentenario luctuoso del insurgente Mariano Matamoros, autoridades de los tres órdenes de gobierno llevaron a cabo el recorrido del bando solemne que circuló por las calles del centro histórico de la ciudad de Morelia, para poner una ofrenda floral y guardia de honor en los sitios donde el luchador fue prisionero, hasta llegar al portal donde fue fusilado y que hoy lleva su nombre. El alcalde municipal Wilfrido Lázaro Medina, junto con el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Alfonso Martínez Alcaza, y Rafael Rodríguez, secretario de Salud del Estado de Michoacán, encabezaron el evento que se llevó a cabo alrededor de las ocho y media de la mañana, partiendo de Palacio Municipal. Con información e imágenes de Camilo Torres, Altor Noticias.